Le quiero decir también al público que nos está viendo que si quieren revivir esta entrevista o los mejores momentos de nuestro programa lo pueden hacer en www.telerama.es Y este miércoles inició oficialmente en Guayaquil el Festival de Cine y Encuentro de la Industria Cinematográfica y Audiovisual del Ecuador GuayaFest Edición Colombia El evento inaugural incluyó una rueda de prensa en la que estuvieron presentes varios exponentes del cine colombiano y ecuatoriano Nuestra reportera Andrea Camacho nos da más información En el Hilton Colón de Guayaquil fue donde este miércoles se dio inicio a GuayaFest 2023 Edición Colombia Actores, directores, productores, guionistas y periodistas ecuatorianos y colombianos se dieron cita a la rueda de prensa del evento Ocho películas serán proyectadas en total, una de estas al otro lado de la niebla del cineasta Sebastián Cordero Y para mi es un gran honor presentar la película aquí, presentarla por primera vez en Guayaquil Es una película que se va a estrenar en enero ya a nivel nacional, a nivel comercial en todas las salas de cine Pero por ahora es un abre bocas para que la gente vea y recorra conmigo este viaje que hicimos con Iván Vallejo Este es un documental acerca de un viaje que hice con Iván Vallejo a Nepal Para conmemorar los 20 años de Rata, ratones, rateros y los 20 años de su primera escalada al Everest La verdad es que es un proyecto muy personal al que le he metido mucho cariño Para mi ha sido un replanteamiento de mi cine y estoy muy muy contento de como quedó Estoy ya muy contento de compartirlo con el público Otros films que se proyectarán son Argentina 1985 el viernes y El olvido que seremos el día sábado También habrá un total de 10 foros y conversatorios sobre la producción colombiana, plataformas digitales y difusión Uno de los ponentes del festival será Juan Carlos Arciniegas, periodista de CNN Quien destaca la importancia de consumir estas producciones nacionales En cada país creo que la ley de cine colombiana ha sido un ejemplo muy importante para varios países de la región De esa manera se puede llegar a desarrollar una industria nacional y sobre todo también traer inversión extranjera Yo lo veo por ese lado, un poco al lado estatal, el apoyo del Estado también al cine Y al final la responsabilidad también es nuestra, de los que amamos el cine, ir a ver estas películas, darle la oportunidad En la rueda de prensa también estuvieron las actrices colombianas Carolina Sabina, María Cecilia Botero y Cristina Umaña Así como los actores Lucho Velasco y Carlos Torres Creo que es una gran iniciativa de Daniela, de Mauricio, de todo el equipo De reunir talentos de diferentes expertices de nuestra industria latinoamericana Y poder contar las experiencias y sumar para poder crear nuevas alianzas y hacer cosas que puedan solidificar nuestra industria Feliz, feliz, agradecido con la invitación de apoyar este festival Guayafés Invito a todas las personas a que vengan a los foros, a los conversatorios, que apoyen la industria del cine Que crezca cada vez más, que es lo más importante Y que podamos seguir haciendo estas alianzas entre países hermanos como Colombia y Ecuador La idea es que a partir de este tipo de eventos podamos lograr esa comunión entre Colombia y Ecuador A nivel de arte, entretenimiento, de cine Y bueno, aquí estamos todos poniendo el hombre para que así sea Es importante recordar que todos los eventos son gratuitos La agenda completa se puede revisar en las redes sociales del festival